Cuando hay un traumatismo en el globo ocular es muy importante distinguir si realmente el traumatismo ha producido una penetración o perforación del ojo o bien solamente es una contusión. Si es una contusión puede ser importante, puede producir catarata, alteraciones en la retina, desprendimiento, pero si es una perforación realmente es de las urgencias más importantes en la oftalmología. El problema es que esto puede producir una infección, puede producir una hemorragia, un desprendimiento brusco y en estos casos hay que actuar muy rápidamente. Gracias.